Buenos días, acá contándoles que estamos haciendo un transporte de acá de Churrillos, donde Patricia, supuesta fundación, donde estaba Violeta, acabamos de sacar estos tres perritos de Paolo, Martínez, los cuales van directo a la calera, donde la señora Smith, allá van a tener mucho amor, cariño y mejores, mejores cuidados. Pues aquí vamos ya a... Son tres machos, este chiquito que ven acá es bastante ansioso y agresivo, entonces lo llevamos así, cortito acá, pues el transporte o sal, y bueno, rumbo aquí a la calera, también recuerden que se hace el transporte de animalitos, pernichos, gatos. Así que mi amor, ¿qué pasó? Pues yo, ¿qué pasó? Bueno, ya nos encontramos, llegamos, ya se bajó el primer animalito, manchas, ahora aquí pues están los otros dos perritos que venían desde Bogotá, desde Churrillos, donde los tenían en otro lugar donde los estaban cuidando, y ahora pues vienen a este excelente lugar. Aquí estamos con Lorena, animalista, y apoyando desde el día con los animales. Allí estamos con Pablo, la señora Smith, de este excelente lugar, Dulce Refugio, Dulce Refugio. Entonces, allí ustedes pueden ver, el espacio tan excelente, de cómo se tienen los animalitos. Allá va el perrito, allá van ellos, llegaron aquí a Dulce Refugio, en la calera, con Pablo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Allá va, vamos a ver. Gracias por ver el video.